Se dieron a conocer los nominados a las principales categorías de los 72º premios Emmy considerados los Oscar de la televisión. Se entregan el 20 de septiembre en una ceremonia virtual a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. La miniserie de HBO Watchmen, sobre un grupo de vigilantes enmascarados que son tratados como criminales por las agencias gubernamentales, lideró con 26 las nominaciones a los Emmy. Las cinco plataformas de televisión con más nominaciones fueron Netflix con 160, HBO con 107, NBC con 47, ABC con 36 y FX con 33. En Tribunanoticias.mx encontrarás más información sobre este tema.